Leo tiene 18 meses y cuando nació a la semana ingresó en el hospital San Juan de Dios de Barcelona donde ahí le hicieron una serie de pruebas donde le diagnosticaron Pontine Tecmental Catdyspalsia que es una enfermedad minoritaria que aquí en España solo está Leo de casos y en el mundo hay aproximadamente unos 30 casos esta enfermedad lo que hace es una malformación en el cerebelo y en el tronco encefálico Leo no tiene el bultito donde salen los nervios entonces Leo tiene afectados el nervio de los oídos también tiene parálisis facial periférica sólo mueve la mitad de la carita y por ello tiene también dificultad para comer y luego por el cerebelo tiene dificultad para caminar para el equilibrio al principio fue muy duro la verdad porque le ves tan pequeñito y con tantos cables puestos en él que asusta y más cuando te dicen que tiene una enfermedad y que no hay nada información de esta enfermedad que es haciéndole pruebas a él y ver cómo cómo transcurre y cómo lo va aceptando su cuerpo y ir viéndole a él y aceptar que había un problema entonces vivir con ello y adaptar con una niña también de cinco años el día a día lo más natural posible pues nosotros venimos de Caldas de Montbuy de Barcelona y cada año como tradición familiar venimos a Mestalla a hacer el tour o a ver el trofeo naranja en familia y bueno a nosotros es que nos encanta venir a Mestalla y como familia nos nos une muchísimo poder venir aquí a dedicarle un día a explicar la enfermedad de Leo porque para nosotros es muy importante que se dé a conocer que la gente conozca esta enfermedad por seis más casos un llamamiento a todo el mundo de que si tiene las patologías o esta enfermedad que no que no son los únicos que Leo lo padecen y bueno como dice el lema el fútbol es de los valientes y para mí Leo es un superhéroe es súper Leo entonces para mí el fútbol el fútbol es súper Leó es un super Leo Amún valencia y amún súper Leó